En 50 años, Oaxaca perdió el 30% de sus especies acuáticas, algunas de ellas que habitaban en el río Atoyac. El alto índice de contaminación en el afluente impidió conocer el tipo de peces que habitaron en el río Atoyac. Incluso existen registros de la existencia de nutrias. La extinción, de acuerdo a estudios realizados, coincide con el incremento de los asentamientos humanos de la capital y la zona conurbada, especialmente con la ampliación del mercado de abastos. Otras de las consecuencias de la extinción de las especies endémicas no solo es el caso del río Atoyac, sino otros afluentes de Oaxaca. Es la modificación del tipo de alimentación en los oaxaqueños. A su vez, el caso se replica en la gastronomía del Istmo de Tehuantepec, porque existen mojarras endémicas que la han aprovechado para consumo, pero el problema es que los ríos están altamente contaminados. Entre los factores que contribuyen a la extinción de la fauna acuícola se encuentra la extracción de materiales pétreos, descarga de residuos líquidos y sólidos. La reducción del hábitat obliga a las especies a pelear por su escaso alimento, llevando algunas al borde de la extinción. MVM Televisión Música ¡Gracias!